Señor, ayúdanos a vencer, Señor, ayúdanos a vencer. Que cada día que llegue, crezca más la fe, que cada día que llegue, crezca más la fe, en Ti, Dios Señor, en Ti, Dios Señor. Tú que eres el corderito, el sacrificio de amor, y la luz que me ilumina, aquí en mi corazón, aquí en mi corazón, te doy gracias, Señor. Tú derramaste la sangre para borrar los pecados, tú derramaste la sangre para borrar los pecados de nosotros, Señor, te doy gracias, Señor. Jesús, Dios Divino, tú eres la verdad, enseñanos el camino para poder llegar, a Ti, Dios Señor, a Ti, Dios Señor. Señor, ayúdanos a vencer Señor, ayúdanos a vencer